Soy Esther Martínez y vamos a compartir la asignatura Gestión Pública de los Destinos. Con esta materia, el objetivo principal es que ustedes, si van a trabajar para el sector público, en una administración pública, como técnicos en turismo, como asesores, o en una DMO, una Destination Management Organization de turismo, en el ámbito del turismo, o incluso si ustedes entran a trabajar en una consultoría privada, que sean ustedes capaces de evaluar de forma crítica la acción que realiza el sector público en el ámbito del turismo. Evaluar de forma crítica, pero evidentemente ser capaces también de proponer acciones de actuación de este sector público. Nuestros objetivos, en cuanto al contenido de la asignatura y las habilidades que ustedes terminarán conociendo, son, por una parte, conocer de forma profunda cómo puede actuar el sector público, cómo actúa, pero principalmente desde la vertiente de lo que es la acción presupuestaria. Todo sector público, toda administración pública principalmente, realiza una acción, sea acción de políticas turísticas o acciones desde el punto de vista de los ingresos del sector público, que acaban traduciéndose en un presupuesto. Uno de los principales instrumentos que tiene el sector público para realizar su actuación es el presupuesto, es decir, tiene unos ingresos, como cualquier empresa, pero en el ámbito de la administración, tiene unos ingresos, unos ingresos públicos y con esos ingresos realiza sus acciones de gasto, sus políticas en el ámbito del turismo, en el caso que nosotros nos ocupa. Bien, dentro de estos dos instrumentos presupuestarios, tanto los ingresos como los gastos, seguramente a través de otras materias ustedes se van a centrar mucho más en la acción a través del gasto público, lo que se conoce, bueno, a través de lo que son las acciones de política turística, que pueden ser acciones de promoción, acciones de fomento de distintas localidades o zonas turísticas, o sea, las acciones más conocidas típicamente, pero tenemos que pensar que estas acciones necesitan de unos recursos para financiarse, para poderse llevar a cabo, y estos recursos vienen dados a través principalmente de los impuestos. La mayor parte de las administraciones públicas de cualquier país se financian a través de los impuestos. Y este es quizá uno de los ámbitos menos conocidos dentro de los que son el turismo y las acciones públicas turísticas. Se analiza mucho el gasto, se analiza poco la vertiente de los ingresos. Y tiene unas repercusiones importantísimas. Pensemos que cuando hablamos de impuestos estamos hablando de unas detracciones que no son voluntarias, sino que son obligatorias, que tiene que pagar el que se denomina sujeto pasivo de los impuestos, en general todos nosotros, tanto si somos turistas como si no somos turistas, somos residentes, y que suponen una reducción de nuestra renta, de nuestra capacidad de gasto, de nuestra capacidad de ahorro, de la capacidad de inversión para las empresas, y esto tiene unas repercusiones económicas muy importantes. Tanto en términos de capacidad de crecimiento de las distintas zonas, de las distintas zonas turísticas, evidentemente también no turísticas, y afecta también a aspectos como la equidad, la equidad en la distribución de los recursos, por ejemplo de la renta o de la riqueza de los individuos, y afecta también al funcionamiento de los mercados. Sin embargo, también tenemos que plantearnos, y lo que haremos desde un buen principio en esta asignatura, es el porqué el sector público, porqué las administraciones públicas intervienen, o deberían intervenir en la actividad económica en general, en la actividad turística en particular. Y para ello, para encontrar cuáles son las razones que fundamentan esta intervención pública, partiremos inicialmente de lo que se conoce como el mercado de competencia perfecta, que es aquel mercado, que es acciones, aquella interacción económica entre empresas e individuos, consumidores, turistas y no turistas, en las cuales se supone que es una situación ideal, perfecta, y en esta interacción económica resulta en que los recursos de los cuales dispone una comunidad, de las cuales dispone una economía, se asignan de la mejor forma posible, es decir, el coste de oportunidad es el mínimo posible, es lo que se denomina técnicamente como una asignación eficiente de recursos. Veremos que en la realidad esto no es así, en los mercados reales, en las economías reales y en el mundo turístico, evidentemente la realidad no concuerda con esta situación ideal, hipotética de los mercados perfectos, y ahí es donde encontramos la justificación desde el punto de vista económico para una intervención del sector público. Razones de eficiencia, o mejor dicho, ineficiencia de los propios mercados, pueden justificar la acción del sector público. Situaciones como, por ejemplo, la generación de externalidades, en el ámbito turístico encontramos bastantes, desde el punto de vista, por ejemplo, de aquellos efectos negativos que tiene la acción turística sobre el medio ambiente, lo que denominamos externalidades negativas, u otros ejemplos como podrían ser los efectos de la congestión, que puede generar un exceso de actividad turística en una ciudad. Claro, estos son ejemplos de casos, de acciones en los cuales el mercado, en este caso el mercado turístico, no asigna eficientemente los recursos, y ahí encontramos una posible justificación para la intervención de la administración pública, y una forma posible de intervención es a través de los impuestos. Cada día se utilizan más las figuras tributarias, tenemos ejemplos recientes en el caso europeo, como la introducción de las tasas turísticas en el caso de Venecia, la ciudad de Venecia, conocidos por todos, un destino turístico de excelencia y muy conocido a nivel europeo y también a nivel mundial, el caso de Florencia, o recientemente aquí en Cataluña, que se está planteando, y se ha aprobado por parte del gobierno regional, la instauración de una tasa turística, una tasa de pernoctación, a partir del año próximo. Los instrumentos fiscales se están utilizando muchísimo también, no sólo para corregir estas situaciones de ineficiencia en forma de externalidades, sino también para la provisión de los bienes públicos, que en el sector turístico son muy, muy importantes. Estamos hablando de bienes públicos y bienes comunales, es decir, todos aquellos que, bienes y servicios, todos aquellos que los diferentes individuos pueden utilizar o pueden beneficiarse sin necesidad de ser excluidos por el hecho de no pagar un precio y además, una vez este bien o servicio está disponible para un individuo, lo está para todos en general. Esta es una característica que, por ejemplo, tienen zonas como las playas, aunque en algunos lugares del mundo se hayan privatizado a través de resorts y otros tipos de actuaciones turísticas, pero en principio serían bienes comunales o bienes públicos, en los que el hecho de que tengamos un bañista no impide que otro bañista u otros bañistas puedan beneficiarse de ese recurso. Sin embargo, estos recursos deben financiarse, las playas necesitan una limpieza, necesitan el agua del mar, necesitan un acondicionamiento. Podemos hablar de bienes públicos también a nivel municipal, todas las zonas comunes, las zonas públicas en general, se denominarían o serían casos de bienes públicos y deben financiarse. Si son proveídos generalmente por la administración pública, por el sector público, tenemos que plantearnos cómo financiar esa provisión pública y ahí encontramos otra vez típicamente los impuestos. Cuando hablamos de impuestos, hemos de plantearnos consideraciones tales como quién va a soportar esa carga impositiva dentro del ámbito turístico, quién va a beneficiarse, quién va a salir perjudicado, cómo esta acción del sector público a través de los impuestos va a afectar al crecimiento económico y cómo va a afectar también a la eficiencia en la asignación de recursos. Es decir, tenemos que intentar que la acción del sector público sea correctora de aquello que el mercado no realiza bien, de aquello que el sector turístico, el mercado turístico, no acaba de asignar de forma correcta, pero también hemos de plantearnos las cuestiones de equidad, cómo la acción del sector público afecta a través de los impuestos a la equidad, la distribución de la renta a los distintos individuos y colectivos, sean turistas o sean residentes. Bueno, dentro de este marco conoceremos también las distintas figuras impositivas y tributarias que existen a nivel mundial y realizaremos un análisis de sus ventajas, de sus inconvenientes y de todos estos efectos en términos básicamente de equidad y de eficiencia. A partir de ahí ustedes serán capaces a través de todo este desarrollo que vamos a realizar durante el curso y los diferentes temas que vamos a tratar y los diferentes aspectos, ustedes serán capaces ya al final de poder realizar estas evaluaciones críticas con fundamento económico de las acciones que lleva a cabo el sector público en el ámbito turístico, en diferentes países, en diferentes zonas, en diferentes localidades y en su caso, bueno, realizar una evaluación crítica que les pueda llevar a realizar, a poder ser capaces de proponer medidas de actuación desde el ámbito público que sean adecuadas para cada situación concreta. Bueno, y eso es todo y esperemos que disfruten ustedes de esta materia, tanto como vamos a disfrutarla nosotros desde el colectivo de profesores de este máster, de este posgrado.